saludos y buenas tardes a todos y buenas noches a los que están en algún lado del planeta porque tenemos internacionales también así que gracias por aceptar nuestra invitación al primer webinar planificado bueno al al webinar en español que tenemos el día de hoy que es titulado validación de identidad calidad y cumplimiento con la doctora omaira caraballo vicepresidenta auxiliar de la educación en línea de la universidad interamericana de puerto rico en la administración central este webinar como saben que los que pudieron leer la descripción tiene el propósito de intercambiar estrategias y experiencias en torno a las mejores prácticas utilizadas para la rendición de cuentas y el cumplimiento de la verificación de identidad del estudiante que y que aseguran el rigor académico con los procesos educativos igualmente tendremos la oportunidad de conversar sobre aspectos a considerar en la adopción de herramientas tecnológicas para apoyar esta gestión agradecemos grandemente a la doctora omaira caraballo vicepresidenta que ya mencioné su título de educación en línea de la universidad interamericana quien amablemente aceptó nuestra invitación muchas gracias de verdad siempre nos dice que sí cuando la invitamos a pesar de su agitada agenda y excusamos lamentablemente al doctor a carlos morales presidente de la junta de jets y presidente de el campus virtual o está de tajan county college con el campus pues no pudo estar con nosotros hoy como tenía en agenda por una situación de último momento en su institución de todas maneras gracias a ambos porque sé que luego escuchará la grabación por su valiosa colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros como parte de la misión de jets verdad de servir y de promover la integración de las tecnologías en la educación hoy tenemos como dije ahorita a los que entraron primero más de 300 registrados ya aquí tenemos sobre 160 en vivo estos 300 registrados son de más de 25 instituciones de educación superior en puerto rico y estados unidos en puerto rico queremos simplemente mencionar y darle la bienvenida american university of puerto rico quien que se acaba de unir de activar su membresía para este semestre y de eeuu creemos a y le damos la más cordial bienvenida de eeuu tenemos a participantes de estos comunicadores y también del recinto o de la oficina ciudadense de la universidad americana allá en eeuu e invitados internacionales tenemos de nuestra institución miembro en colombia la universidad activa de colombia saludos a todos también tenemos de la fundación universitaria mario cano en colombia este estoy escuchando un feedback por favor mantengan estamos grabando los micrófonos y mute este jelisa si me puede ayudar con eso porque estoy oyendo como que gente en el pack drum y estamos saludando ajá este estamos saludando a nuestras instituciones internacionales fundación universitaria maría cano también de colombia tenemos de república dominicana consultores y asesores también tenemos de la república de guanda ministerio de educación mi netu tuve que buscarlo en internet porque bienvenidos no sabía exactamente de dónde eran así que bienvenidos y tenemos también de la universidad abierta para adultos guapa de la república dominicana saludos a nuestros vecinos aquí en el caribe y de la universidad pedagógica experimental libertador instituto pedagógico rural gervasio rubio en venezuela así que tenemos vela desde de muchos diferentes países bienvenidos todos la ventaja de estar en línea que todos vela no hay no hay fronteras todos podemos conectarnos a la vez así que gracias por estar con nosotros y por último también contamos con participación de escuelas tanto privadas como públicas y organizaciones verdad como la iglesia en nazareno y tenemos también de headstar así que bienvenido un saludo muy cargoso a todos confiamos que este webinar será de gran beneficio para todos antes de comenzar queremos enfatizar de la presentación de bienvenida que los que entraron antes pudieron ver una y otra vez porque la ponemos en un loop que al final de este webinar van a recibir un email con un enlace a nuestro cuestionario que ya ha explicado en el pasado los que han entrado antes es el mismo cuestionario pero como no sabemos si tenemos gente nueva queremos reiterar verdad las evaluaciones identificar cuáles servicios de heads pueden ayudar y también que nos ayuden ustedes como muchos de ustedes como facultad que son nuestro enlace con los estudiantes también ayudarnos a identificar servicios para estudiantes y la mejor manera de promoverlos así que es anónimo solamente toma cinco minutos porque son preguntas en la mayoría cerradas de selección múltiple y recuerden que su aportación y comentarios son muy valiosos para nosotros por último quisiéramos invitarlos a que compartan con otros colegas y otros compañeros y otros amistades y colaboradores nuestras invitaciones a los webinars para que también ellos puedan al igual que ustedes beneficiarse y participar y participar y recuerden que todos son libres de costo simplemente tienen que registrarse en info aroba heads punto org y el próximo que tenemos es el 7 de mayo titulado que podemos lograr cuando ayudamos a la facultad en los cursos en línea y que provocan nuestros estudiantes esto va a ser por la doctora berenice rodríguez de la universidad de puerto rico en aguadilla va a ser a las 3 siempre es a las 3 de la tarde hora del este hora de puerto rico el viernes 7 de mayo el próximo que tenemos luego de ese van todos corriditos va a ser la doctora vamos a tener a la doctora libbel correa colega de humaira pero en esta vez en el recinto de ponce de la universidad interamericana y el tema es enseñanza modalidad no tradicionales tendencias y desafíos en el diseño y la evaluación de la instrucción y el próximo que tenemos ese viernes 14 de mayo sería con la doctora marca mina que ya ha estado antes con nosotros ella es de argentina directora de programa de la universidad tecnológica nacional allá y el tema de ella en esta ocasión viernes 28 de mayo es gestionar la virtualidad el tránsito de la presencialidad a la virtualidad y el último que tendremos este semestre será en el mes de junio el viernes el primer viernes de junio 4 de junio con la doctora carmen busco burgos videla de la universidad de atacama en chile y su tema paradojas acerca de la producción de conocimiento científico así que por favor búsquenos en las redes síganos en las redes ahí ponemos todas las diferentes promociones y en next events en heads.org también nos pueden ver ahora si nos preparamos para comenzar con nuestro webinar pero antes le comparto ay perdónenme se me olvidó que el viernes próximo si ponlo por favor Stephanie nos ayuden a promover entre sus estudiantes un excelente webinar que vamos a tener con el doctor Joe Díaz que es uno de nuestros colaboradores psicólogo presidente de Big Performance y va a hablar del tema revisando mi proyecto de vida hacer y tener 7 de mayo los webinars de estudiantes son en la mañana a las 10 de la mañana hora del este y les solicitamos que nos ayuden a promover entre sus estudiantes es un excelente recurso y queremos también apoyar a los estudiantes así que gracias ahora sí voy a compartir la pantalla para poder ver el video que nos envió déjenme un momentito identificarlo el doctor Carlos Morales presidente de la junta de heads de un momento que empezó sin darle aquí pausa vamos a compartirlo rapidito disculpen que estamos en vivo y ya ustedes saben ahí tengo aquí está share audio este no va en luz porque este es solamente una vez ahí está dale entonces acá para que se vea me dice el volumen un poquito si voy de educación en línea de la administración central de la universidad interamericana de puerto rico la doctora caravaggio ha tenido una destacada carrera en educación superior y aprendizaje en línea durante la última década se desempeñó como decana asociada de asuntos académicos para la educación a distancia en el recinto de la universidad interamericana bajo su liderazgo la división logró el diseño de más de 350 cursos en línea y sirvió a una población de más de 3.500 estudiantes disculpen que ya ustedes saben que otro de sus muchos logros incluyen la creación del decanato asociado de asuntos académicos para el aprendizaje en línea el desarrollo del centro para la innovación y la creatividad en la educación al igual que el centro departamental de ciencias de la salud para escenarios de simulación clínica y la implementación del proyecto para el desarrollo de la facultad en línea FEAFAL la doctora caravaggio actualmente colabora como evaluadora en procesos de licencia y autorización de programas para universidades privadas en puerto rico además facilita conferencias y talleres en muchas áreas relacionadas con su experiencia posee dos maestrías una en recursos humanos y otra en sistemas de información de gestión al igual que un doctorado en educación en tecnología educativa y educación a distancia con ustedes la doctora omaira caravaggio pagán excelente ahora sí déjenme quitar la presentación para presentar formalmente a la doctora omaira caravaggio adelante omaira tienes todo el tiempo para ti déjenme darle aquí un momento estoy por aquí buenas tardes a todos sí estamos estamos se oye y se oye perfecto sí perfecto bien buenas tardes a todos para mí es un placer estar con ustedes en esta tarde agradezco a GEDS y a todo el personal a la directora ejecutiva de GEDS también y al doctor Carlos Morales por la invitación que me hicieran con mucho gusto y vamos a hacer el espacio para poder tener este encuentro académico porque así es que quiero que lo hagamos es decir que sea un conversatorio académico para poder compartir de alguna manera algunas experiencias que hemos tenido algunas algunos conocimientos que hemos adquirido y como no también yo aprender de parte de ustedes por sus conocimientos no es o Mayra perdona que se interesa pero no no vemos la cámara y GEDS vemos tu foto pero su imagen no se ve pero nada vemos la presentación para que mi imagen no se ve yo me estoy viendo o sea se ve alguna otra foto pero no me ve o se ve yo yeliza dice que me ve ah pues soy yo pues adelante perfecto es la conexión exacto que entonces empieza a hacer intermitencia así que el tema de hoy es validación de identidad calidad y cumplimiento evidentemente el término de calidad entendía que era el primero que debíamos estar colocando porque aun cuando sabemos que como instituciones de educación superior muchísimas gracias que bueno que veo a Fernando por allí de Equality Matters que aun cuando las instituciones de educación superior o las instituciones educativas estamos reguladas por diferentes agencias que nos licenciamos que nos acreditan y que tenemos que cumplir ¿verdad? con unas regulaciones específicas más allá de todo esto tiene que haber una responsabilidad institucional y esa responsabilidad institucional es la calidad que nosotros podemos ofrecer en toda la gestión académica en ese sentido tanto para estudiantes tanto para nuestra facultad para el personal de apoyo que está en nuestras instituciones y por consiguiente eso redunde ¿verdad? en un cumplimiento para que al momento de rendir las cuentas pues nosotros entonces podamos rendirlas de manera exitosa así que voy a estarles compartiendo algunos datos con ustedes como les dije vamos a tener un conversatorio así que sea lo más interactivo posible y que no sea quizás un monólogo solamente de mi parte así que podamos tener tenemos una actividad por allí y vamos a estar haciendo como primera como primer asunto que quiero plantear la verdad es cuáles son los antecedentes en los que nos pasamos para hacer también estos temas en esta en esta conferencia en primer lugar yo creo que tenía que estar en primer lugar sabemos que la pandemia evidentemente y lo hemos hablado en diferentes foros ayer estaba en una actividad académica y fue parte de lo que compartí evidentemente la pandemia la pandemia marcó la historia en el mundo entero eso no es un secreto yo creo que todo el mundo debe coincidir conmigo en ese sentido pero de la misma manera que marcó una historia en el mundo y que nos marcó en muchos aspectos también se escribió una nueva página de la historia de la educación a distancia yo creo que el que está relacionado con educación a distancia tiene que saber que es un antes y un después o un durante porque todavía no hay un después ¿verdad? en un momento dado ustedes saben que al principio hace muchos años atrás había mucha resistencia con la educación a distancia justamente porque había quizás una duda una resistencia una presunción de que no había calidad en el proceso de que no había rigor académico en el proceso y tenía que ver con este tema que estamos hablando un poco de cómo se aseguran las universidades que realmente la persona que hace la tarea es a quien se le tiene que calificar o viceversa a quien se le tiene que calificar realmente es la persona que hizo la tarea y en ese sentido había como mucha resistencia tanto por parte de la sociedad pero también por parte de agencias que licenciamos acreditan por parte incluso de los mismos profesores había una presunción de que hasta era más fácil ¿verdad? el estudiar a distancia y la realidad es otra totalmente no obstante cuando llega la pandemia esto da un giro bastante fuerte y por qué no también abrupto ¿verdad? sabemos que la transición de alguna manera fue un poco atropellada nadie lo esperaba yo creo que nadie se hubiera imaginado que esto iba a ocurrir y que iba a ocurrir de esta forma y yo creo que esto también que lo hemos hablado en otros foros nosotros los de educación a distancia teníamos como este slogan la educación a distancia llegó para quedarse pero era como un tema un poco o un planteamiento hasta cierto punto que había gente que decía no creo quizás hasta cierto punto si le soy honesta que me apasiona la educación a distancia esto nunca me lo hubiera imaginado o sea que de la noche a la mañana todo girará en torno a lo que es la educación a distancia claro está y aunque un poco lo vamos a hablar más adelante nos trae grandes retos nos trae retos donde por ejemplo el que trabaja con educación a distancia y ahora el que se ha involucrado en lo que es la educación a distancia sabe que la educación a distancia tiene que ser planificada tiene que ser articulada y de alguna forma tenemos ese gran reto en este momento hasta qué punto hay una falsa concepción de lo que es la educación a distancia y que se entienda que la educación a distancia es un proceso atropellado es un proceso no planificado porque evidentemente tuvimos que manejar una transición como mejor hubiéramos podido en aquel momento en algunos casos universidades que sí tenían infraestructura tecnológica disponible pero en otras que no y hubo que hacer no solo cambios a nivel de presupuesto sino también cambios a nivel de cómo adiestrábamos a facultad en un tiempo récord adiestrábamos a estudiantes para acceder a plataformas educativas y de allí surgen muchísimas cosas más que impactan muchísimo lo que es el rigor académico y lo que es el asunto de la validación de identidad así que surgen nuevas regulaciones en el caso de Puerto Rico de las universidades en Estados Unidos ¿verdad? que muchas de ellas se rigen por agencias que son similares a las de Puerto Rico sino iguales pero más allá de esas agencias también en Latinoamérica hay otras agencias que regulan pero en el caso de los Estados Unidos se establece claramente que nosotros tenemos que garantizar la identidad de este estudiante al que estamos calificando en el caso de otros lugares que quizás no se rijan por estas mismas agencias también hay agencias acreditadoras que validan ¿verdad? o que piden o que solicitan ¿verdad? a estas universidades el cómo garantizan ese rigor académico para que entonces no se afecte ¿verdad? lo que sería la gestión educativa el perfil del estudiante evidentemente es un perfil del estudiante que también cambió totalmente si antes identificábamos un perfil del estudiante para educación a distancia ya hoy día realmente el mundo entero está allí así que ya ni siquiera los estudiantes universitarios que antes decíamos eran los estudiantes universitarios muy pocas escuelas o quizás instituciones secundarias y no postsecundarias ¿verdad? pero de ambos estuvieran en educación a distancia ya hoy no o sea todo el mundo desde primaria hasta postsecundaria el valor como les decía de la educación a distancia a nivel pedagógico a nivel social a nivel de acreditaciones y por supuesto la calidad y la competitividad es decir cómo manejamos ¿verdad? el que podamos atender las necesidades de nuestros estudiantes hoy día basado en también en estos desafíos que nos presenta sobre todo en el aspecto de la pandemia ¿verdad? y que a la misma vez nos mantengamos competitivos para nuestros estudiantes una de las cosas que decíamos era ya todo el mundo está aquí ya todo el mundo está en la educación a distancia ¿cómo nosotros realmente garantizamos permanencia de nuestra institución ya sea porque el estudiante eventualmente decida estar con nosotros pero también cómo nosotros llevamos un mensaje de que rendimos con calidad de que ese profesor también se sienta profesionalmente satisfecho de que está haciendo una labor y que su gestión profesional tampoco se ponga en tela de juicio porque eso también es parte de lo que miramos en todo esto ¿verdad? el profesor muchas de las veces que nos daba esta información ¿verdad? yo tengo cierta inquietud era parte de los comentarios que nos hacían de cómo yo me aseguro que el estudiante está del otro lado y que yo lo voy a calificar y no le estoy dando la nota a otra persona o sea son planteamientos muy válidos que se dieron mucho en su momento todavía siguen siendo un planteamiento muy necesario en este tiempo y evidentemente pues por eso es que tienen que haber diferentes vías para nosotros cómo podemos entonces atender esto de la mejor manera posible de la manera más responsable si a eso le sumamos ¿verdad? que como les decía en términos de pandemia han proliferado los sistemas por ejemplo electrónicos o los sistemas de videoconferencia para poder atender muchas de las cosas que hoy día se necesitan así que de primera intención vamos a hacer este pequeño ejercicio ustedes pueden o enlazar al enlace que está allí o escribirlo o si no con su cámara su teléfono pueden entonces marcarlo para que puedan ver van a tener dos preguntas que vamos a responder y las vamos entonces a ver una de las colaboradoras de la oficina también está escribiendo el enlace en el chat que pueden darle un clic y el código yo voy a estar compartiendo en un momentito una segunda pantalla para que podamos ir viendo nuestros resultados muy bien para los que nunca han usado esto es darle a la bolita de la tocan la bolita con la mano y moverla en lo que usted entienda ¿verdad? y darle submit ya le di ahora voy a cambiar está el enlace del caballero está en el chat si es correcto está en el chat y una vez ahí mueven la bolita dependiendo lo que entiendan ¿verdad? un momento así es así que vamos a ir viendo ¿verdad? en términos generales cuánto conocemos de los temas de validación de identidad vemos que está más o menos en un momento más o menos en el medio en reglamentaciones aplicables en herramientas tecnológicas de aplicación un poquito más de la mitad y un poco más casi a tres cuartos en identidad académica si nos vamos entonces a la segunda va a mencionar tres palabras relacionadas a la validación de identidad en aprendizaje en línea estamos viendo la segunda pregunta ¿verdad? perfecto honestidad custodios trabajo en equipo aprendizaje en línea vispondus monitor autenticación Waldo tarjeta vigilancia proctoring muy bien desconfianza código de acceso ID muy bien identidad muy bien ética muy bien no cabe duda que hasta el mismo sistema de alguna manera interpreta más o menos lo que es y esto es una broma ¿verdad? pero si se dan cuenta miren la palabra que aparece en el mismo centro y no se ha cambiado de 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 posición es honestidad justamente lo que se busca es eso honestidad académica es parte de lo que se plantea dentro de las instituciones de educación superior cumplimiento integridad autenticación ética presencia o sea son muchísimos los conceptos ¿verdad? que de alguna manera nosotros tenemos que estar pendientes a cuánto nosotros tenemos que trabajar dentro de lo que es ¿verdad? la validación de identidad evidentemente en el caso de por aquí estamos de nuevo en el caso de las instituciones de educación superior sobre todo por ejemplo las de Puerto Rico y las de Estados Unidos valores también gracias Jenny se rigen por una reglamentación muy rigurosa tan es así ¿verdad? que es una 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 un requerimiento federal para efectos de este estudiante y de que la universidad por ejemplo pueda recibir fondos federales o sea que pueda recibir los de parte del estudiante así que es un asunto por eso llamamos calidad y cumplimiento donde donde de alguna manera se fusionan ambos conceptos para lo que es la el rigor académico en la rendición de cuentas etcétera si transparencia correcto doctora Rosado así que evidentemente vamos entonces un poco a porque validamos la identidad ya un poco yo les dije ¿verdad? en el caso de la universidad de las universidades en Puerto Rico y de las universidades en Estados Unidos específicamente ¿verdad? que nos regula por ejemplo la Middle States Commission on Higher Education establece que nosotros somos responsables de validar la identidad del estudiante que toma un curso o que está en un programa que ese estudiante al que nosotros calificamos sea el mismo que participa dentro y completa ¿verdad? dentro de lo que es ese curso y de ese programa uno de los mayores quizás dudas por llamarlo de alguna forma es que a veces se piensa que esta regulación solamente aplicaba a lo que eran los programas académicos a distancia que tenían las universidades aprobados y la realidad es que no ellos plantean muy claramente que es cursos o programas claro está cuando hablaba ahorita de nuevas regulaciones sabemos que también por la pandemia muchas cosas han sucedido una de ellas es que si hubo una dispensa donde esta agencia que nos acredita permite que las universidades puedan ofrecer cursos o programas sin tener esa autorización no obstante en el caso ahora donde están las nuevas regulaciones ahora nuevamente revisándolas lo que establecen es que no que tiene que ser hasta un curso tienes que tener la autorización así que es parte de lo que nos permite ¿verdad? el poder ofrecer cursos o programas a distancia y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en ese sentido así que es un asunto ¿verdad? también de integridad institucional pilares en todo esto se los he mencionado y creo que he sido bastante empática uno tras otro cumplimiento rendición de cuentas rigor académico integridad académica e institucional yo soy de las que pienso que no podemos hacer las cosas solamente porque una regulación nos lo exige una regulación lo incluye para cumplir yo creo que también tenemos que trabajar con una integridad institucional por nosotros por cada institución por cada docente que ese docente por cada estudiante que ese docente se sienta cómodo en un curso ¿verdad? utilizando lo que son las vías virtuales pero que también el estudiante tenga la seguridad que el día de mañana cuando se gradúe su grado va a ser tan válido como cualquier otro que sea presencial que nadie ponga en tela de juicio el que porque sea ritual de alguna manera sobreentienda que no se trabaja ¿verdad? con mucho rigor así que vamos entonces a ver qué establece por ejemplo en el caso de las instituciones en Puerto Rico en Estados Unidos ¿qué indica esta regulación federal que nosotros podemos contemplar de lo que podría ser algo para utilizar para autenticar o validar identidad del estudiante? Número uno las credenciales únicas de acceso y eso creo que las hemos escuchado en el pasado ¿verdad? los famosos logins hacer un login por ejemplo a una plataforma educativa o a un sistema ¿verdad? donde se estén impartiendo las clases exámenes custodiados que no es otra cosa que exámenes bajo un proceso de supervisión de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque hay infinidad de opciones ¿verdad? en ese sentido y cuáles de acuerdo a lo que a lo que sabemos a lo que hemos visto a lo que hemos practicado pues se ven como unos pro y unos contra dentro de algunos de ellos nuevas y otras tecnologías y prácticas que sean efectivas para verificar la identidad del estudiante yo creo que que muchos estamos muy relacionados número uno a lo que son las credenciales únicas aquí lo importante es que no podemos descansar en que solamente sea una sola cosa ¿verdad? y que luego entonces aun cuando tengan unas credenciales únicas cuando vayan a un proceso eventualmente se pierda ese rigor académico porque más allá también de validar identidad recuerden que esto está estrechamente relacionado y atado con lo que es el rigor académico así que nosotros podemos darle unas credenciales pero si luego en su actividad académica no hay ningún tipo de rigor allí podríamos perder ¿verdad? porque eventualmente hay otros componentes u otros aspectos que nosotros tenemos que rendir cuentas en ese sentido yo debo recordarles en un momento dado hace quizás como un poco más de quizás como 10 años más o menos hubo un proceso de verificación en instituciones que ofrecían cursos o programas en línea porque hubo un fuerte grupo de estudiantes que cometieron un fraude multimillonario a las agencias federales ¿verdad? porque esto viene de fondos federales y una de las de las situaciones que se dio por las cuales ellos pudieron lograr todo esto fue justamente porque no había en aquel momento ¿verdad? procesos de validación de identidad apropiados para asegurar que esos estudiantes eran los que debían estar y que estaban haciendo su tarea en muchos de los casos el patrón era el mismo era que había una persona que hacía todo el proceso recibía fondos federales ya sea por préstamos estudiantiles o por la ayuda económica federal y muchos otros o sea fungían como estudiantes y algunos se hacían las tareas a otros así que había como una combinación aquí ¿verdad? entre de que encima de que no se validaba la identidad desde el inicio pues también en el proceso por ejemplo de los exámenes y demás pues tampoco había quizás este proceso evidentemente esto de alguna manera la acera lo que es el prestigio de cualquier universidad y ninguna universidad quiere que que se ponga en tela de juicio su integridad institucional y su prestigio se ha trabajado muchísimo por eso pero más allá de todo eso también el prestigio de nuestros profesores de nuestros docentes ¿verdad? que se han preparado algo a mente para estar ofreciendo un proceso académico de altura y que por alguna razón esto no se vea atendido así que en ese sentido pues evidentemente las universidades tuvieron que adoptar muchas muchas prácticas para entonces establecer estos rigores académicos este fraude multimillonario se hizo no fue exclusivamente en Puerto Rico hubo personas en Puerto Rico que estaban involucradas pero fue a nivel de Estados Unidos bastante grande y las cantidades fueron sustanciales así que ya que en ese momento había esta presunción y esta preocupación por parte de las agencias que acreditan y en el caso de nosotros de las agencias federales entonces las regulaciones se pusieron mucho más estrictas por ejemplo en el caso y vamos un poco a mirar el próximo slide ya mismo teníamos que garantizar bien cuál era la actividad que ese estudiante estaba haciendo dentro de una plataforma educativa que nosotros tuviéramos aunque el estudiante tuviera credenciales únicas la regulación nuestra establece que el login por ejemplo el acceso a un curso no representa una actividad del estudiante así que como nosotros ¿verdad? involucramos al estudiante y provocamos ¿verdad? ese engagement del estudiante de tal forma que también validemos su actividad conjuntamente con su identidad así que vamos a compartir aquí a grandes rasgos ¿verdad? algunas de las mejores prácticas que sabemos posiblemente muchos de ustedes han utilizado o las han escuchado algunos de ustedes también las han visto dentro las han escrito en la nube de palabras que hicimos ahorita hablábamos entonces de las credenciales únicas y aquí también hay un asunto por ejemplo cuando hablamos de que le damos un usuario y una contraseña seguro para las instituciones de educación superior nosotros otorgamos tenemos la responsabilidad de hacerlo y orientar al estudiante de que eso es unas credenciales únicas que no las debe compartir si el estudiante las comparte ya eso no es un asunto nuestro ¿verdad? eso es una decisión del estudiante que voluntariamente lo hizo y la universidad no puede asumir una responsabilidad sobre esto ¿por qué les digo esto? se han dado casos en que ha habido estudiantes quizás pareja esposo esposa novio o personas que quieren compartir una credencial con otra porque tuvieron una relación X de momento la relación no existía y esto que les estoy contando son experiencias reales esta otra persona entra con sus credenciales hace tareas o en el momento ¿verdad? hizo tareas y eventualmente esta persona pues le hicieron las tareas más porque quizás lo que hicieron fue tratarle de hacer un poco de daño por las razones que hayan tenido así que aquí tenemos dos grandes enseñanzas número uno para efectos del estudiante que no debe estar compartiendo las credenciales número dos que evidentemente si en el término de lo que tiene que ver con el asunto de las de lo que son las tareas y nosotros no involucramos o no integramos nuevas estrategias de validación de identidad estas cosas también se van a dar así que tiene que haber aquí bastante creatividad y bastante voluntad bastante conocimiento también para poder integrar recuerden que la validación de identidad no la podemos ver de one shot en un solo momento la validación de identidad en lo que es la educación a distancia para garantizar no solo el cumplimiento sino el lograr esa integridad académica y ese vigor académico y esa integridad institucional tiene que ser en todo momento o sea por el resto de la vida universitaria de este estudiante así que por eso existe la segunda opción que vimos que es la segunda opción que muestra lo que es la agencia que nos acredita en Puerto Rico son los exámenes supervisados o custodiados el que ha tenido experiencia previa a pandemia sobre la educación a distancia y conoce los exámenes custodiados los exámenes custodiados también tuvieron sus procesos que se tuvieron que mejorar porque ustedes dicen pero si es una de las opciones claro quizás hace como ocho años atrás más o menos las opciones que teníamos que por allí se las voy a mencionar ya mismo en términos de opciones tecnológicas no eran tan tan comunes o quizás existían muchísimas menos y en ese sentido se utilizaban mucho lo que eran los terceros ¿verdad? los proctors una persona que supervisaba en un lugar X ¿qué sucede? en el caso de las universidades que tenían sus programas a distancia y sus estudiantes eran estudiantes de fuera de sus lugares de ¿verdad? donde estaban ubicadas las universidades por ejemplo en el caso nuestro fuera de Puerto Rico el estudiante debía conseguir una persona ¿cuáles eran las recomendaciones en ese momento? todavía hay universidades que incluso lo utilizan ir a una biblioteca pública ir a otra universidad que también se da ir a una institución educativa pero ¿qué pasaba muchas veces? se crearon estos estos cyber centers y se se proliferó ese ese o se mercadeó ¿verdad? ese servicio y hay un dicho que dice que el que paga otorga o el que paga manda ¿verdad? ¿qué sucede? empezaron a mercadearse y cobraban por estos exámenes y créanme que cobraban bastante bien en muchos casos cobraban hasta casi por instancia es decir por cada vez que iban a tomar un examen si el estudiante tenía cuatro exámenes por cada curso y tenía cuatro cursos imagínense cuánto tenía que pagar ¿qué sucede? ¿quién garantizaba entonces que como es una una persona fuera de lo que es la universidad ¿quién garantizaba que esa persona no le daba la contraseña que se utilizaba para ese examen y ese estudiante al fin y al cabo tomaba su examen en su casa bajo los bajo el techo de su hogar con las comodidades que eso implica ¿verdad? haciendo consultas donde no tenía que hacer consultas etcétera así que se dieron muchos casos como estos puedo estarle contando muchísimos más en términos de la experiencia que hemos tenido también como institución como por ejemplo que a veces se cambiaban los nombres y eran esposos pero entonces tenían otro apellido resultaba que sí que finalmente estaban ¿verdad? estrechamente relacionados a nivel familiar o sea muchas situaciones como esa que pusieron también en riesgo ese proceso ¿verdad? de rigor así que de allí surgen también lo que son y un poco puedo saltar al segundo de la parte izquierda a los custodios virtuales que entonces están lo que son ¿verdad? los sistemas electrónicos que pueden validar identidad y un poco también allí por lo mezclar y de métodos de análisis biométrico que también son electrónicos y el multifactorial los tres del medio en este sentido aquí pues bueno no digo pospandemia porque todavía no ha pasado pero una vez se declara la pandemia evidentemente esto también cambió existía muchísimas muchísimas opciones electrónicas pero aquí mucho ojo yo quiero un poco darles mucha de la experiencia y cosas que han surgido dentro de lo que es el mercado ¿verdad? existen muchísimas opciones de cómo validar identidad utilizando una cámara utilizando un bloqueador de navegador para que el estudiante entonces no solo se valide identidad con una identificación válida en cámara sino también para que no haga consultas dentro de su dentro de su computadora no pueda ir a ninguna otra parte antes de la de declarar la pandemia aunque existían varias algunas muy específicas otras término medio y quizás otras un poco más 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 flexible por ejemplo sabíamos que había muchos sistemas también de bloquear el navegador pero decimos si realmente nosotros queremos validar identidad con un bloqueador de navegador ¿cómo nosotros vamos a garantizar a validar esa identidad? no hay nada que la valide ¿verdad? lo que estamos quizás con eso era un poco trabajando con mitad ¿verdad? del proceso de lo que sería un rigor académico porque al fin y al cabo como no hay cámara y no hay nada yo puedo bloquear mi computadora pero ¿qué tengo a mi lado? si ahora le sumamos ¿verdad? que todos tenemos un teléfono o hasta más de uno así que muchísimas cosas que se pueden trabajar porque la creatividad aflora ahora bien cuando se declara la pandemia pues existen muchísimas otras opciones que se crean en el en el ambiente de educación a distancia quizás compañías que no se dedicaban a esto por darles un ejemplo sabemos que por ejemplo para efectos de lo que son las clases y que por allí se podía validar identidad aunque sea uno por uno se crearon aunque existían otra vez muchos sistemas de videoconferencia como por ejemplo no tengo nada en contra de las que voy a mencionar solo la menciono ¿verdad? como parte de lo que hay en el mercado como por ejemplo Teams Zoom eran herramientas de videoconferencia destinadas exclusivamente a lo que son videoconferencias más allá de lo académico era a nivel administrativo ¿verdad? a nivel de gestión administrativa no obstante pues se comenzaron a utilizar en la academia todavía hay mucho espacio allí para crecer porque evidentemente no fueron conceptualizadas para eso y hasta qué punto ¿verdad? pues nosotros podemos garantizar que el que está accediendo a esa sala sea el estudiante que está matriculado y no a alguien que se le compartió un enlace o sea cosas como esa son las que tenemos que ir viendo por otro lado existen unas que son que hacen una grabación que luego de esa grabación hay una verificación y en esa verificación se dividen dos unas verifican con otra persona es decir otra persona es quien hace la verificación levanta alertas en el caso en que hubiera necesidad de levantar las alertas espero que no se me desconecte porque por alguna razón estoy viendo algo también sí ok sí sí gracias así que en ese caso pues se les hacen unas alertas a los profesores y se les envían gracias profesora Matei que gusto saludarla se les hacen unas alertas a los profesores que les llegan por correo electrónico en su gran mayoría los sistemas son bastante similares ¿verdad? y el profesor tiene esa grabación para contrarrestarlo las diferencias aquí están en lo siguiente algunas lo hacen con una persona que la persona es un ser humano es quien verifica esa grabación es decir que hay un proceso electrónico automatizado pero también hay esta doble verificación a través de una persona pero hay otros que entonces además de que tenemos todo el bloqueador de navegador etcétera también entonces sí se verifica pero con inteligencia artificial es decir que no hay una persona involucrada y yo no sé hasta qué punto en este sentido ustedes han estado relacionados o sea hay muchas compañías que son muy buenas que han resultado muy efectivas en ese sentido tanto las que tienen una persona que verifica pero también las que utilizan inteligencia artificial sin embargo a raíz del momento de la pandemia no realmente al haber un todo el mundo necesita estar allí y como estamos como institución educativa cual herramienta muchas veces entonces hacemos quizás muchas veces decimos por allí esto lo digo con mucho respeto lo barato a veces sale caro ¿verdad? ¿me escucha? la otra cosa me dice que no me escucha bien ¿todos los demás me escuchan bien? un poquito está cortado pero se escucha o sea se entiende ok perfecto entonces aquí en el caso de sí vamos a ver y veo que tengo bastante conexión aquí ahora se nublo bastante bien en el caso si me van perdiendo me avisan para ver si puedo cambiar de conexión por si acaso en el caso de las de las opciones que tenemos que utilizan inteligencia artificial no sé hasta qué punto ustedes han escuchado que desde diciembre hacia acá había también unos movimientos bastante fuertes de estudiantes reclamando digo los estudiantes reclamaron durante pandemia en cualquiera de los sistemas sobre todo estudiantes que no están acostumbrados a estos procesos de monitoreo o supervisión ¿verdad? vamos a llamarlo supervisión y quizás entendían que por alguna razón el establecer algunos procesos de verificación se pudiera entonces estar invadiendo su privacidad esto se planteó mucho sobre todo en esa transición de la pandemia ¿verdad? cuando tuvimos que hacer la transición por razones de la pandemia sin embargo también entonces plantearon que habían algunas de estas herramientas que discriminaba contra algunos de los estudiantes esto ha sido bastante fuerte en el caso de de muchas de las de las compañías que utilizan estos sistemas de inteligencia artificial han tenido que responder por ejemplo en diciembre hubo unas cartas de de senadores del Congreso de los Estados Unidos donde le enviaron a lo que son los estas estos principales estas principales compañías le enviaron unas notificaciones para que respondieran a eso cómo trabajaban cómo hacían lo que tenía que ver con la protección de los datos de los estudiantes esa sensibilidad quién tenía acceso a eso cómo se almacenaban y en ese sentido pues esto se ha creado un asunto bastante serio también así pues en algunos casos hay estudiantes que de alguna manera entienden que han validado que ha habido un discrimen ¿verdad? por parte de de lo que son los sistemas que el sistema por alguna razón los identifica como que están cometiendo una falta en muchos de los tienen que ver con el color veloso piel con incluso con algún tipo de atuendo dentro de ¿verdad? en su vestimenta o en su en su cabeza en su rojo Omaira si te estamos perdiendo creo que es un delay ¿verdad? si y entonces hay una pregunta de Alfonso saludos Alfonso de Inter en Fidadelfia que está conectado que pregunta que cuán costoso es la contratación de terceras entidades como compañía de inteligencia emocional para organizaciones y que si consideras que es costo efectivo es una interesante pregunta ahorita yo hablaba un poco sobre muchas veces que el costo aunque es importante para las instituciones de educación superior también tenemos que balancear ¿verdad? el costo efectivo como usted muy bien lo dice porque eventualmente si nosotros no tomamos decisiones aceptadas nos puede costar mucho más caro por ejemplo que perdamos acreditaciones que por alguna razón entendamos o las agencias que nos regulan entiendan que no estamos tomando las previsiones necesarias y se cree ¿verdad? esta línea de posibles fraudes dentro de lo que son los estudiantes hay algunos que son que cuestan yo no ¿verdad? sería tengo que ser cuidadosa en términos de los costos porque todo varía los costos van a variar de acuerdo al STI que es el número de estudiantes a tiempo completo por las instituciones y que es ¿cuál es el servicio que ustedes ¿verdad? necesitan y varía de compañía a compañía por otro lado hay algunas obviamente si integran un ser humano le va a costar un poco más caro que el que integra inteligencia artificial en términos del que integra inteligencia artificial no puedo decirles que son compañías que no van a cumplirle ¿verdad? con lo que nosotros necesitamos sin embargo si es algo que en este momento nosotros tenemos que estar pendientes sobre lo que está ocurriendo se están dando casos donde las universidades están siendo demandadas donde el congreso como les decía está enviando notificaciones a estas compañías donde universidades han tenido que retirar estos sistemas electrónicos para entonces evitar cualquier tipo de repercusión de consecuencia posterior y tiene que ver con todo esto ¿verdad? porque aparentemente nosotros no hemos tenido y se lo digo con toda honestidad afortunadamente gracias a Dios ninguna de las herramientas que hemos estado utilizando hasta este momento hemos tenido esta situación pero evidentemente son cosas que nosotros tenemos muy presentes y que estamos monitoreando todo el tiempo de tal forma que podamos cumplir no solo con las agencias que nos regulan sino también con la protección de los estudiantes porque eso también es parte de las agencias que nos regulan de las regulaciones federales no solo académicas sino en general así que es una responsabilidad de la institución y más allá de todo eso lo que les decía ahorita o sea la institución tiene que asegurarse ¿verdad? de que sus estudiantes eventualmente cumplir en una carrera universitaria sin ninguna mancha es decir que no haya para nada se pone en tela de juicio el que porque estudió a distancia era una vía abierta sin ningún tipo de verificación así que eso en términos generales de lo que son los sistemas ¿verdad? de electrónicos pero aquí hay un asunto también que no todo puede ser por ejemplo lo sabemos en las clases no todo son exámenes supervisados o sea hay cursos en que pudiera darse el caso que no hay necesidad de hacer un examen por ejemplo todo va a depender de cuál es el curso sin embargo gracias sin embargo aquí es donde el profesor juega un papel protagónico importante como el profesor puede realmente diversificar su estrategia para también entonces hacer como este tipo de triangulación de datos cuando hablamos ahorita de autenticación multifactorial donde por ejemplo nosotros podamos primero si hay una entrega de una asignación hay sistemas electrónicos que verifican originalidad de contenido eso por un lado por otro lado y aunque quizás pudiera darse el caso que puede ser un poco más complicado todos sabemos que en algún momento hemos tenido y aquí hablo entonces de la triangulación de datos hemos tenido experiencias donde un estudiante en una presentación virtual por ejemplo cuando perdón cuando usted lo pone a hablar la forma en que se expresa es totalmente diferente a como usted recuerda que escribió en un coro de discusión o en una asignación o más aún si también entonces vemos términos ¿verdad? de 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 cualquier asunto específico donde sabemos que quizás ese estudiante no utiliza por lo menos o presumimos ¿verdad? que no utiliza en la jerga de ese estudiante entonces ¿cómo realmente nosotros hacemos esa triangulación de datos que nos permita de alguna manera para nosotros mismos levantar una bandera? Otra de las cosas que hacemos y esto se hace también muy seguido para efectos también de la respuesta al doctor Rosada una de las prácticas que hemos utilizado también es una validación de identidad a través de salas como esta donde el profesor hace una validación de identidad mire por ejemplo los estudiantes doctorales en su gran mayoría ustedes saben que las las tareas de los estudiantes doctorales no se basan en examen se basan en trabajos de investigación de redacción ¿verdad? entonces ¿cómo nosotros como docentes además de que ya la institución entendemos que hizo esa validación de identidad al principio en su proceso de admisiones ¿cómo nosotros dentro de lo que sería el proceso académico podemos entonces también garantizar esto? pues mira a través de una sala y eso también se puede dar claro quizás son maneras un poco más artesanales ¿verdad? y que tenemos que vivir poquito a poquito pero son diferentes opciones que tenemos en este momento para poder balancear sobre todo cuando hablamos de instituciones educativas pequeñas pero que también queremos no solo cumplir sino también asegurar la integridad institucional así que eso en ese sentido de poder trabajar lo que sería ¿verdad? con diferentes opciones de de actividades o de estrategias para que de alguna manera también se garantice muchas gracias Fernando asuntos importantes y ya yo creo que lo hemos hablado un poco presupuesto evidentemente y en otros foros y en otras actividades de lo que es GEDS en otros webinars y paneles que hemos participado sabemos la importancia que hay de incluir la educación a distancia y ahora hoy más que nunca en los planes estratégicos de las instituciones de educación superior pues para eso también tiene que estar destinado ¿verdad? un presupuesto basado o balanceado en cuanto nosotros queremos crecer ¿cuánto la institución quiere crecer para entonces poder atender lo que sería la educación a distancia? hay una presunción de que la educación a distancia es más económica los que no trabajan quizás en el área y de esto viene mucho este planteamiento viene mucho por parte de lo que es los estudiantes entonces se piensa que a veces como les decía si realmente utilizamos un medio para autenticar que sea un medio electrónico ellos nos indican que no pueden que ha pasado ¿verdad? que estamos invadiendo su privacidad y quiero resaltar estos procesos de validación de identidad aun cuando pueda haber esta presunción de que vas a tener una grabación en tu espacio quien controla eso es el mismo individuo el sistema no prende solo el sistema no apaga solo es decir que es como que la misma persona es quien activa y desactiva así que el entorno en el que se va a estar grabando lo controla el estudiante hay unas recomendaciones que se hacen como institución educativa evidentemente la infraestructura que utilicemos las normativas y las políticas aquí va unido con lo que son las leyes aplicables ¿verdad? en términos de estos planteamientos que estamos haciendo de cuánto realmente nosotros como les decía ahorita de estos sistemas que están ¿verdad? se están poniendo un poco en tela de juicio su no su efectividad fíjese porque de lo que están hablando realmente es de otros asuntos inherentes a lo que es el proceso funcional de la herramienta pero ¿cuánto realmente de esta tecnología pudiera repercutir en alguna violación alguna ley que ampare a nuestros usuarios ¿verdad? así que es como un todo lo que tenemos que ir viendo no puede ser una sola cosa no puede ser porque queremos cumplir no puede ser porque es más económico o sea yo creo que es un asunto de verlo de manera holística de que evaluemos todos los ángulos de esas adopciones de estas herramientas sobre todo las herramientas tecnológicas en términos del profesor pues sabemos ¿verdad? que tiene la posibilidad de hacer todas estas opciones adicionales así que como asunto importante autenticidad la capacitación al docente es crucial aquí y ese acompañamiento al docente también para que el docente sienta confianza también en lo que es el sistema y el acompañamiento estudiantil ya estamos sobre las las cuatro pero hay preguntas en el chat si no sé si la puedes ver o si quieres que la compartamos como tú si hay alguna otra pregunta también por favor tengo por aquí a la señora Rosado sin salte alguna me dicen ¿hay alguna penalidad institucional para un estudiante que tome fotografías de un examen y las pase a otros estudiantes? evidentemente esto es un proceso de aplicación de reglamento de estudiantes de cualquier institución educativa ¿verdad? porque es una falta académica y se trabaja de esa manera perdón la profesora Matei esto obviamente estoy hablando de la experiencia nuestra ¿verdad? dice hay personas en el mercado que ofrecen servicios de atender cursos completos o tareas particulares por un costo tiene conocimiento de casos llevados a los tribunales sobre un caso de estos ¿cuánto puede demorar la institución en tomar acción de investigar y comprobar el fraude? evidentemente afortunadamente que tenga conocimiento ¿verdad? en la institución para la cual laboro que sea algo que se haya trabajado como esto específicamente no si ha habido casos en estudiantes como les decía que el estudiante por ejemplo tiene lo que es esta participación de esta otra persona y evidentemente lo primero que ocurre es aplicación del reglamento de estudiantes y basado en la falta de cuán severa sea pues aquí no voy a entrar en detalles del reglamento de la interamericana pero dependiendo de cuál es el nivel de la falta pudiera ser como una monetación pero no necesariamente tiene que tener unos escalones puede llegar directamente a una excursión de la universidad basado en lo severo que sea esa falta de ese estudiante y esos casos sí conozco que se han dado que hay estudiantes que no se han identificado como que a juicio de ellos no era algo que no debía ser sino muchas veces que se plantea como algo medio inofensivo y lo digo entre comillas pero hay unos casos que son demasiado obvios que hubo una intención así que que se da de esta manera dice por aquí lograr regulación de identidad en términos de educación a distancia es un tema muy complicado de tratar por todas las variables involucradas en las relaciones de control y legalidad exactamente por eso es que les he hablado ahorita incluso de los sistemas electrónicos que aunque vinieron a ayudar a las instituciones de educación superior sobre todo a trabajar con masas y con masas lo digo con mucho respeto es decir con cantidades porque otras veces había universidades que tenían áreas donde estudiantes iban a tomar exámenes y o lo que les decía ahorita que podíamos tener estos acuerdos colaborativos con otros lugares pero nosotros no tenemos control de esos otros lugares y entonces allí venía el asunto de cuánto cuánto rigor cuánta transparencia como decía ahorita la otra Rosado por allí creo que fue que lo describió cuánta transparencia podría haber en el proceso con alguien que no estaba ligado estrechamente o no está ligado estrechamente a nuestras instituciones así que pues vienen estas herramientas tecnológicas para ayudarnos un poco en ese sentido sin embargo pues serán otras situaciones particulares que hay que seguir atendiendo las políticas en muchas universidades establecen diferentes sanciones correctas el compromiso de la institución es primordial para apoyar el profesorado en cada estrategia así que hay muchas debilidades en la educación a distancia motivado por el desconocimiento docente en el manual de la crisis sí ahorita hablaba de por eso había un antes y un durante ¿verdad? y la nueva página de la historia de la educación a distancia a veces declaró la pandemia que aunque desafortunadamente en aquel momento entendemos que esa transición fue un poco atropellada hoy por hoy sabemos para efectos por ejemplo de Puerto Rico yo decía cuando el huracán María teníamos que haber aprendido todavía tuvimos un espacio ahora para seguir aprendiendo nos tocó duro a todos a unos a mayor o a menor escala me gustaría que hicieran esta última actividad si ya la tienen en pantalla voy entonces ya la hice adelante los que tengan que que tengan otro compromiso recuerden que esto se está grabando y en las redes y en la página donde se registraron van a ver la grabación si no esta noche mañana más tarde o el lunes porque hoy es viernes así que pueden ver el final de la sesión de preguntas no queremos portar el tema que está interesante y todavía vemos que hay casi 200 personas conectadas así que adelante bien pues la pregunta era intercambio de estrategia y experiencias en torno a las mejores prácticas utilizadas en la rendición de cuentas evidentemente compromiso con la institución autenticación y monitoreo políticas proctoring otra vez el compromiso de la institución para que vean cuán fuerte es verdad para apoyarla a lo que es los profesores diversidad de métodos de evaluación evaluación continua de los resultados y de eso se nutren las instituciones de educación superior ¿verdad? el assessment informes orales monitoreo honestamente creo que nada como un examen presencial todo esto se respeta definitivamente siempre va a haber esta esta inquietud ¿verdad? la idea es como nosotros garantizamos la mayor integridad posible o el mayor rigor académico posible porque otra vez la educación a distancia vino para quedarse la pandemia nos ha dicho ahora todo el mundo está aquí entonces si esto es así nosotros tenemos que identificar opciones para poder entonces trabajar ¿verdad? con la garantía de esta calidad y a la misma vez el cumplimiento el compromiso evaluación continua correcto y pudiéramos estar escribiendo muchísimas cosas más en términos de lo que es ¿verdad? la 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 integridad académica ok así que ya entonces en la vamos a ver si estoy por aquí de nuevo en la sala a ver tenemos entonces permitame un minutito o por alguna razón esto se fue para acá sí perfecto y para finalizar entonces ¿cómo se relaciona esta práctica con los pilares de lo que es la acreditación? les mencioné desde el principio el asunto de los datos de la de la privacidad ese acceso a esa privacidad la satisfacción de la facultad no está fuera o sea todos estamos en la misma línea y que entendemos que esa es así la satisfacción del estudiante y el compromiso institucional que tenemos que tener con esa comunidad universitaria a la que ¿verdad? con la que contamos y que a su vez confío en nosotros ¿verdad? y que de alguna manera tenemos que garantizar esa lealtad que no solo se quede sino también sea un puente de promoción para cualquier otra persona que ¿verdad? que alguien tenga recomendado así que esto en términos generales otra vez es un tema increíblemente amplio que podríamos estar hablando muchísimo tiempo ¿verdad? pero evidentemente pues tenemos un tiempo reducido así que para mí es un placer si hay alguna otra pregunta alguna duda en confianza lo que estoy viendo en el chat son gracias ¿verdad? la gente muchos tienen que ¿verdad? siguen con sus tareas pero dándole las gracias excelente información en lo que estoy viendo no veo una pregunta como tal así que no queremos tampoco abusar ¿verdad? del tiempo ni tú y yo Mayra que sabemos que tu agenda es extremadamente ocupada al igual que el de todos los profesores y colaboradores que se conectaron y participantes el día de hoy así que ¿algo más que quieras añadir para finalizar? si veo por mí que lo que escribió y es verdad ahora se han creado muchísimas estrategias de trabajos colaborativos a través de un grupo de WhatsApp y de redes sociales todas estas cosas como las universidades somos igualmente creativas ante esto y podemos atender todo esto no solo coartar porque tampoco queremos coartar estos espacios pero garantizar rigor académico si alguien habló también no vi el nombre porque está de los apps que de la parte de las matemáticas que es bien sensitivo porque hay apps que ahora resuelven ¿verdad? todo lo que es la las ecuaciones y todo esto y ayudan al estudiante así que definitivamente es parte de como bien dijiste así que es un tema súper interesante gracias a todos como les dije la grabación va a estar disponible a los que no pudieron quedarse hasta el final gracias Mayra por tu tiempo lamentamos que el doctor Morales no pudo conectarse pero era la grabación y gracias a los más de 200 que estuvieron hasta el final después de las 4 así que muchísimas gracias que tengan excelente tal buen fin de semana y les recordamos que el próximo viernes tenemos a la doctora Benice Rodríguez con otro interesante tema a las 3 de la tarde hora del este y también que los que quieran ese certificado de participación pues envíenos un email a info.arobahets.org y ayúdenos a promover los webinars para estudiantes también y contestar la evaluación que les va a llegar prontito por línea muchas gracias a todos gracias Mayra un abrazo siempre excelente una semana gracias igual cuídense gracias